¡Pikachu! Igual es el 38, no el 48, no lo sé Seguramente evolucione en cuanto lo suba al nivel 45 Pero bueno, no es un Pokémon que en principio vaya a utilizar en el equipo Aunque sí que es verdad Que es un Pokémon que me mola bastante Nos da el tipo siniestro, que no tenemos en el equipo Pero es que no nos da el tipo veneno Ya tenemos a Venusaur, que además le he enseñado a la bombolado Para que tuviese algún ataque de tipo veneno Así que... Bueno, Grimer está bien Me mola bastante Grimer de Alola Pero... Es que no, no, no me entra en el equipo Así que nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir directos a la calle Victoria Realmente ya no nos queda nada más que ver Bueno, yo voy a abrir el mapa Pero directamente vamos a poner el surcacielos este de Pikachu Para ver el mapa Y enseñaros que realmente ya no queda nada más Ya solo nos queda ir a la calle Victoria Creo que podemos ir a por los legendarios, ¿vale? Creo que esto es algo que podemos hacer ya Pero no hay prisa No hay ningún tipo de prisa, ¿vale? En ir a por los legendarios La central de energía está... Zapdos En las Islas Espuma Está Articuno Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde está Moltres Porque yo no jugué al Pokémon Rojo y Azul Originales, ¿vale? Yo jugué al... Al Rojo Fuego Verde Hoja Y... Sinceramente no sé si Moltres estará en la calle Victoria Supongo que sí Vamos a suponer que sí Que Moltres andará por ahí Vámonos directos a Ciudad Verde, ¿vale? Y vamos a comenzar hoy con la calle Victoria ¿Qué vamos a encontrar por aquí? Pues no sé qué vamos a encontrar por aquí La verdad No lo sé Pero el tema legendario lo vamos a dejar para después de la liga, ¿vale? Aunque lo podamos capturar ya Aunque podamos usar a las tres aves legendarias en la liga No lo voy a hacer, ¿vale? Tenemos a Blastoise detrás Tenemos a Blastoise detrás Vamos a poner a Charizard Que con Charizard puedo volar por aquí Vamos con Charizard Charizard Alza el vuelo ¿Cómo os fará volar más alto? No puedo volar más alto, tío Pensaba que podía volar más alto ¿Tenemos combate contra Dark aquí? José Ángel ¿Hay combate contra Dark? Ojo Te estaba buscando para contarte Que yo también tengo la medalla tierra Ya podemos ir a la liga Pokémon He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás Pero tenemos que ir ¿Tú te lo has preparado, José Ángel? Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon ¡Combate contra Dark! No sabía que había combate contra Dark aquí La verdad, no tenía ni idea Sabía que estaba el primer combate Pero no sabía que estaba este segundo De hecho pensaba que solo era un combate Y lo podías hacer al comienzo O lo podías hacer ahora Pero no estaba seguro de si había combate aquí Y sí, ahí Ahí combate y me saca Pichot al 50 Vamos a cambiar a Pikachu Sí, vamos a cambiar a Pikachu ¿Va a haber algún cambio en el equipo de aquí al final? Pues ahora mismo no lo sé Ahora mismo es una pregunta que no os puedo responder, ¿vale? El equipo como está No me disgusta Pero sí que me gustaría meter a Dragonite Me gustaría meter a Dragonite en el equipo Pero para ello Hay que capturar a un Dratini Que no tengo ni idea de dónde sale Este Pichot se ha puesto pesado Ha hecho ataque arena ¡Pum! Ataque arena y falla Un solo ataque arena, ¿eh? Un solo ataque arena y ha fallado el rayo Ahora con dos Seguro que da Ahora con dos seguro que golpea Ataque rápido de Pichot No, pues ahora con dos tampoco golpea Vamos a cambiar Este Pichot es pesado Este Pichot es pesado ¿Qué podemos sacar a este Pokémon? He cambiado algunos ataques, ¿vale? He cambiado algunos ataques Lo vais a ir viendo ahora No sé quién sacar No, es que no sé quién sacar No le puse ataque de tipo hielo al final a Blastoise Vamos a sacar esaslas Estuve pensando en ponerle el puño hielo a Blastoise Pero a Blastoise yo creo que le entraría mejor un rayo hielo Me gustaría encontrarle a meter de rayo hielo Quizá la encontramos en la calle Victoria O lo que tiene más sentido Esto la encontraremos en las Islas Espuma Es lo que tiene más sentido Vamos con Sanslass Con puño hielo para este Pichot A ver si deja de hacerme ataques de arenas y mierdas Tajo aéreo es poco eficaz Esto no sé si resiste por cuatro Sanslass No lo sé De un puño hielo debería haber rentado a Pichot Este Sanslass no es... No es un gran Pokémon, la verdad Función máxima, ¿en serio? Dark está pesado Dark está pesado Puño hielo para Pichot Bueno, mientras gaste las pociones con este Pichot Que no me puede hacer nada Tampoco me preocupa demasiado Va a usar otra Va a usar respiro ¿Cuánto recupera el respiro? Mitad de vida, ¿no? Creo Uf, no estoy seguro de si lo matamos ¿Eh? Puede ser que lo matemos Ni de coña ¿Por qué le ha quitado ahora tan poco? ¿Por qué le ha quitado ahora menos? Otra vez respiro Madre mía, de verdad Dark Eres un asco, tío Eres un asco Pución máxima Se ha recuperado dos veces con respiro Los ataques arenas al principio al Pikachu, tío Qué asco, de verdad De Pichot, eh Otra vez respiro, pero por favor Voy a cambiar a Pikachu el siguiente turno Voy a cambiar a Pikachu el siguiente turno Voy a cambiar a Pikachu Y le vamos a meter un rayo Y a ver si hay suerte Reventamos a Pichot de un golpe Porque está muy pesado, eh Está muy pesado Ahora empieza Ahora ha sacado Pikachu Y empieza otra vez con los ataques arenas A ver dónde acaba esto Vale, somos más rápidos A no ser que me haga ataque rápido Que bueno, si me hace ataque rápido Da igual No me baja la precisión Rayo golpea Gracias Adiós Pichot Madre mía Que me ha dado Pichot, por favor Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Va a ser todo el combate así? ¿Y? Haciendo Tonterías para subir su evasión O bajarme la precisión a mí Tirando pociones y Y cosas curativas, tío Ojalá No sea así el resto del combate Vamos con Charizard Vamos con Charizard O con Mega Charizard Como veáis Vamos a ir con Mega Charizard Yo creo Vamos a poner a Mega Charizard X No hemos visto todavía a Mega Charizard Y Pero... Podríamos poner a Mega Charizard Y Eh... Se me ha ido la Pokeball, ¿vale? Se me ha ido la... La palanquita de la Pokeball Se me ha ido Tóxico Este combate está siendo la hostia, eh Este combate está siendo la hostia ¿Será el campeón Dark? No lo sé Pero tiene a... Vileplum Pichot De momento no es un equipo demasiado potente Tiene también a Eevee No es un equipo demasiado potente, eh El que tiene Vamos con Lanzallamas Eh... Con Mega Charizard Y Que va a ser la primera vez que lo veamos La verdad es que... Ese Tóxico molesta Ese Tóxico molesta Y seguramente con Mega Charizard Y De un Lanzallamas Habría reventado a Vileplum De un golpe Pero es que Se me ha ido la palanca, tío Eh... Bueno, ya habéis visto Que le he enseñado a Charizard El Terremoto Me parece un ataque muy potente Que... Es... Es... Es correcto que lo tenga Creo No tenemos ningún Pokémon de tipo Tierra Pero tiene Terremoto Charizard Y tiene Terremoto Eh... También Sunflash Creo que es un ataque que nos puede venir muy bien Jolteon Vamos a seguir Ahora Ahora con Jolteon, claro Ahora la cosa es que Me vendría mejor, por ejemplo Eh... Mega Charizard X Que es tipo Dragón Este Mega Charizard Y Es tipo Volador Y por tanto Es débil Al Eléctrico Pero bueno No soy adivino Bueno A ver, no soy adivino Pero realmente sí sabía que tenía Jolteon Jolteon da un trueno a la primera Claro que sí Jolteon da un trueno a la primera Eh... Pikachu Con un ataque de arena Falla un rayo Increíble Cae un terremoto Jolteon Y... ¿Cómo va a quedar ahora mismo Charizard con el tóxico y eso? Va a quedar mal, ¿verdad? Estaba hablando yo antes de que este tío tenía un Eevee No, no tiene Eevee Tiene Jolteon Se ha quedado... Se ha quedado un PS, tío Se ha quedado un maldito PS Qué grande eres Vamos con Blastoise Sí, vamos con Blastoise He dudado entre Blastoise y Venus Pero bueno Vamos a sacar a Blastoise y ya está Blastoise lo que pasa es que es demasiado lento Quizá... Marowak golpee antes No lo sé Pero bueno Nos viene bien Blastoise por si acaso Fue ese Marowak de Lola Que no, no es Marowak No lo es Pero... Pero podría haberlo sido Surf para Marowak Y Marowak fuera Vale, pues bien No tiene un gran equipo Marowak Jolteon Vileplume Y Pidgeot Te puede hacer alguna estrategia guarra Como la de Pidgeot Ahí con los respiros Con los ataques arena y tal Con Vileplume te puede colar un tóxico Pero no... No es una cosa Golpecabeza No, no quiero que Blastoise aprenda golpecabeza Ya lo tuvo Y se lo quité Sans la sube al 58 Y con esto en principio Acabamos con Dark Después de haber invertido tanto tiempo entrenando a mis Pokémon Y ni por esas consigo ganar Ni por esas, tío Ni por esas Ni con estrategia guarra Ni con nada Si te digo la verdad Es el pequeño sentido que tenía que cuidar de ti Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor Tienes un don natural Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración Y afán de superación Aunque esa es precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir con Pokémon, ¿no? En cualquier caso que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota Te parecerá una tontería Pero deja que sea yo quien afronte primero este reto Vale, Dark es el campeón Mira, tenía alguna duda Pero viendo ya que es el primero que se va a enfrentar a la Liga y todo eso Cero dudas Cero dudas Dark es el campeón Dark es el campeón Y bueno, pues ya está Habrá que ganar a los 4 del alto mando y habrá que ganar a Dark Por supuesto Vamos a recuperar al equipo Y vamos a esperar Sinceramente estoy pensando, ¿vale? Llevo un rato pensando ¿Dónde se captura a Doratini? No tengo ni idea de dónde se captura a Doratini en este juego Quizás se capturaba en la zona Safari No sé, ¿eh? No lo recuerdo No lo recuerdo para nada, ¿eh? Quizás en la zona Safari No lo sé ¿No hay una forma de que Charizard vuelve más alto, tío? Creo que puede volar más alto A mí me ha parecido ver algún vídeo Donde Ya no Charizard Pero así los Pokémon voladores en general Volando más alto, tío No lo sé Tenemos de primeras a Venus, ¿no? Vamos a poner a Pikachu de primeras Porque es un Pokémon bastante rápido Y puede reventar Y aquí tenemos ya Al primer guarda, ¿no? Lo que sea esto Por aquí solo pueden pasar los entrenadores más fuertes Anda, caben mis ojos La medalla roca Entonces puedes continuar Adelante, adelante Vale, no voy a leer todos los diálogos Porque van a ser todos iguales Pero con las diferentes medallas Vale, hola Me voy a quitar a Charizard Sí, me voy a quitar a Charizard No voy a poner a nadie Porque aquí Va a estar saliendo de la Pokéball todo el rato Solo se permite la entrada Quienes hayan demostrado su valía Medalla cascada Vale, vamos a leer La primera frase Que sí que parece que es un poco diferente Y la medalla Y ya está Solo te voy a dejar incluso Si me voy a ir a la medalla trueno Vale Pues ya está Ya está, tío Esto no dice nada Mira, ha dicho algo del autógrafo Del Teniente Surge Vale, Erika Medalla arcoiris Vale, correcto Vámonos Y ahora al agua ¿Hay entrenadores aquí? ¿O es que este tío es el guarda? No, no Es el guarda Es el guarda Medalla alma Ahí está Vamos a continuar Por aquí hay flores, tío Igual hay algo en las flores Me he cruzado un Poliwag Ni lo he visto ¿He capturado algún Poliwag? No lo sé Pero lo que vamos a colar Un excelente bastante interesante La verdad Vale, captúrate, anda Tío, un excelente de Ultra Ball Por favor, tío Que poco me gusta el tema este De que haya tan poco ratio de captura Y la cosa es que A ver, podría estar tirando vallas y eso Pero es que las vallas, tío Es bastante Coñazo cogerlas Es bastante coñazo cogerlas vallas, tío Poliwag ha atrapado, venga Ahí está, venga Pues creo que no lo tenía, eh No, efectivamente no había capturado Ningún Poliwag hasta ahora Vale, pues No es el único No es el único Pokémon de agua Que nos queda, eh También nos queda Horst y alguno más Vale, estoy por bajarme aquí A ver si hay algún objeto oculto Nada, no aparece Vale, ahí hay otra guarda de estos Ahí hay, ahí está Otro Poliwag Vale, aquí en las flores no hay nada Nada en las flores Nada Vamos a coger este objeto Que es, eh Cinco Frambus doradas Gracias Esto sí que me mola, eh Esto sí que me mola, eh Las Frambus doradas Bueno, es la forma más fácil De capturar a un Pokémon Vale, Medalla Pantano Vamos a continuar Medalla Pantano es la sexta Ya, si no me equivoco Vale, por aquí por el agua Un Horsea o algo No, no parece que haya ningún Horsea Vale, aquí hay Pokémon Aquí hay Pokémon Hay un Fearow Un Nidorina por ahí Hay un objeto, eh Me gustaría coger ese objeto Y me gustaría No capturar a ninguno Paso, paso En serio las capturas Cinco Latanas doradas Vale Fearow, Fearow A ver Se ha lanzado por mí Vale, por aquí Hay más Hierba Pero no hay más Pokémon Tenemos aquí otro Guarda ¿Qué pasa? Medalla Volcán La séptima Ya solo nos queda la medalla Tierra Eh Nidorino Algún Pokémon más Vamos a ver un Pokémon más Ha salido otro Nidorino ahí arriba Vale, pues Nos vamos aquí No creo que salgan Pokémon diferentes A los que ya tenemos Por aquí Esto de aquí A ver Un objeto por aquí o algo Me parece bastante extraño Que no haya nada aquí La verdad No sé para qué está eso ahí Entonces Vale, por aquí un objeto Ojo No Pues continuamos Aquí en la hierba Si hay uno Lo que hay Son Pokémon, tío Piñas doradas Vale, nos han dado Frambus Nos han dado Látanos Y nos han dado piñas doradas Cinco De cada una Y ya esto es el camino A la calle Victoria Esto es ya la entrada De hecho lo pondré aquí, ¿no? Entrada a la calle Victoria Hacia la liga Pokémon Hola ¿Qué pasa? Medalla Tierra Sí, tenemos ya la medalla Tierra Pues sin más preámbulos Puedes continuar tu camino Hacia la liga Pokémon Vamos a comenzar Con la calle Victoria Ahora mismo Ojo música de calle Victoria, eh Ojo música de calle Victoria Ojo, mola, eh Vale, vamos a necesitar fuerza No es un problema Tenemos fuerza Hostia, pero es que estos bloques Son la hostia Hemos pasado de las rocas esas Que había A los bloques estos, ¿sabes? Vale, mi cacho puede usar el empuje Este hay que empujarlo No se puede empujar más Ah, no Ah, pues entonces no es por ahí Es por aquí O por ahí arriba Vale Mi cacho, dale Ah, vale Que tengo que presionar Vale Hemos activado eso Con lo que se ha abierto ese camino Vale Y aquí tenemos a este Golbat Que Vale, lo hemos esquivado Aquí en la calle Victoria Ostia Pensaba que Pensaba que tenía que chocar Con el cuerpo de Onix Pero ya veo que no A ver No es mi intención capturar a Onix Pero Bueno Se ha cruzado Vamos a intentar un par de ellas No vamos a perder aquí mucho tiempo En capturar el Pokémon que ya tengo Y que nos pueden dar experiencia Sí Pero tampoco te creas Tú que nos va a dar demasiado Es un Onix Está bien y tal Genial Pero Es que tampoco No nos van a dar Tampoco mucha experiencia Lo vamos a ver ahora Onix atrapado Ahí está Madre mía el ruido que hace la Pokéball 500 puntos de experiencia Es que eso es una miseria Tío No, no, no No merece la pena No merece la pena Ponerse a atrapar a Onix Aquí Vamos a continuar Otro Golbat por ahí Una entrenadora guay No me quiero echar un repelente Por si acaso hubiese Pokémon diferentes Aquí hay una instructor Un instructor, perdón Podríamos enfrentarnos a él Vamos a enfrentarnos al instructor Sí, de hecho vamos a hacer todos los combates De la calle Victoria Vamos a empezar contra el instructor A ver qué nos lleva este tío Vale, pero es un instructor Ya en la calle Victoria Este tiene que tener Solo tiene un Pokémon Pero tiene que ser potente Es Dito No hemos visto a Dito hasta ahora No sé dónde se capturará Dito Vamos con Rayo Es más rápido Dito He hecho Rayo Porque pensaba que Dito iba a ser más lento Pero no, es más rápido Vamos con Salpicasurf Podría cambiar Vale, podría cambiar a Venusurf Ufff Madre mía Lo que aguanta ese Dito, ¿no? Vamos a ver Que alguien me explique Por qué Dito ha aguantado También el Salpicasurf Y por qué a mí me ha quitado tanto Si le saco siete niveles No lo sé Iba a sacar a Charizard Para el terremoto Pero creo que no es buena idea Sacar a Charizard Vamos a sacar a A Sandslash y a Lola No es buena idea sacar a Charizard Porque me mete aquí Un rayo y me destroza Ya estamos viendo El Dito este Que está bastante roto Salpicasurf otra vez Vamos a ver Sandslash Bueno Bueno no lo aguanta Demasiado mal Y con terremoto Vamos a reventar a este Rayo Vamos a ver Lo que nos quita el rayo Uff Sandslash es bastante tocado Vamos a ver Pero que le pasa al Dito este Está roto el Dito Me va a reventar Creo que me ha matado Sandslash Pero vamos a seguir No sé si lo aguanta Creo que no lo aguanta Creo que no lo aguanta Pero llegamos ahora Con turno libre Con 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 Venusur Supongo El Dito ese ¿Qué pasa? Es un Dito perfecto Tiene que ser un Dito perfecto Porque es que si no No tiene ningún sentido Lo que nos está haciendo Es que no tiene ningún tipo de sentido Lo roto que está Lo que aguanta Y lo que mete Bomba Lodo Mega Venusur Bomba Lodo Y... Fuera Ya esto Ya esto Pikachu Bueno Pikachu Dito Pikachu Dito No lo vas a aguantar ni de coña Tiene pica picado Es verdad Tiene pica picado Pero Venusur Tiene buenas defensas Tienes que Aun así Se ha llevado un golpe Bastante fuerte De este Pikachu O de este Dito Lo que sea Tío Bastante roto El Dito este Bastante Bastante roto El Dito De hecho es que nos ha dejado El equipo bastante tocado Nos ha dejado El equipo muy tocado El inútil este Diez caramelos Pikachu Vale Si se vuelve a dar la ocasión Me encantaría combatir De nuevo contra ti Eh... Puedo ducharlo Igual este es un combate Repetible Ni idea Lo que voy a hacer es curar No se como voy de Revivir De pociones Y de eso Bueno Llevamos Llevamos realmente Voy a curar al equipo Porque el destrozo Que nos ha hecho Es brutal Voy a recuperar A Pikachu A Venusaur no Vale A Venusaur lo voy a dejar Como está Por la simple razón De que Tiene entrenadoras Tiene megagotar Se puede recuperar Vale Vamos a continuar Por aquí Por este lado Y hay un objeto Dos objetos Esto tiene toda la pinta De que hay que hacerlo Dos veces ¿No? Esto tiene toda la pinta De que hay que salir Y entrar Y hacerlo dos veces Para coger una vez Un objeto Y otra vez Otra Trampa rocas Vale Trampa rocas Es un ataque Bastante asqueroso Trampa rocas Tío Puede estar bien Puede estar bastante bien Vale Hay que salir y entrar Voy a salir y entrar Porque además Esa roca de ahí La tengo que empujar Hacia abajo Vamos a salir y a entrar Para coger el otro El otro objeto Y después vamos Contra la entrenadora Guay esa A ver Vale Por lo menos Se queda guardado ¿Vale? Se queda guardado Que esto ya Lo hemos activado Vale Y ahora con la Joder No voy a perder el tiempo Vale No me apetece No me apetece Capturar a un Onix De nivel 41 Que nos va a dar Una experiencia De mierda Y que encima Se va a salir De la Pokeball Seguro Vale Sí Activa el empuje Que Pikachu Se ponga ahí En Super Saiyan Vale Pikachu Super Saiyan Vamos con Pikachu Super Saiyan Y vamos a Vamos a mover La roca Ahí está Y aquí tenemos Otro objeto Que es una piedra hoja Vale Bueno Se puede comprar Pero si me la dan Pues eso que me ahorro Golbat Te quiero esquivar Gracias Te esquivo Creo que aquí Mira Voy a activar el repelente Porque al menos En esta zona No hay Pokémon diferentes Quizá más adelante En la calle Victoria Sí Pero ahora mismo No Así que vamos a activar Un repelente máximo Y ya está Vamos más Más cómodos así Y tenemos aquí Una entrenadora guay Tenemos a Pikachu De primeras Venga Vamos con Pikachu A ver qué hay Confío plenamente En mis facultades Decía así Muy bien Maravilloso Tendrá Dos Pokémon Vale De momento Vale Bien Dos Pokémon Es bien Kangaskhan Me gustaría tener A Kangaskhan Tío Es un Pokémon que mola Y además Tiene Tiene la mega evolución Vamos con Rayo Para ese Kangaskhan A ver No sé No sé cómo va de defensas Le hemos quitado A mitad de vida Así que otro Rayo Va a caer Enfado Tío Kangaskhan con enfado Vamos con otro Rayo Y en principio cae Vale 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 Nos ha quedado un PS Nos ha hecho cosas raras Kangaskhan Cae Nos hemos llevado un golpe de enfado Que nos ha quitado a mitad de vida Pero bueno Venus Ojo Tiene un Venus Este Este amigo Vamos con Charizard Vamos con Charizard Sinceramente no sé No sé cuál tiene más ataque físico Si Charizard Bueno a ver Lo decía por meter el terremoto Pero tenemos el lanzallamas No sé de qué estoy hablando No sé cuál tiene más ataque especial Igual más ataque físico Tío Si el X o el Y Pero bueno Vamos a evolucionar al X Y si vamos a meter un lanzallamas Y ya está Tenemos el vuelo también Súper eficaz Este Venus No creo que tenga nada que hacernos Y por cierto De momento no nos ha sacado mega evoluciones Yo esperaba una mega evolución de Giovanni Pero no Quizás en la liga Pokémon seguro En la liga Pokémon seguro De esto en la liga Pokémon Tiene toda la pinta De que nos vamos a encontrar a Dark Como campeón Y sabemos que Dark Tiene la mega evolución Así que no hay mucho más que decir Pulso de Aragón Vamos a hacer pulso de Aragón Por no gastar PP de lanzallamas Ni otros ataques Y Venus Ur fuera Vale Lo hemos reventado Pero me ha metido Me ha metido un golpe Pikachu nivel 57 No sé a qué nivel están No será el tomando Ni el campeón Debería mirarlo Debería mirarlo Antes de Antes de llegar Aquí va a haber un objeto ¿No? Sí Caramelamente Supongo que sube Ataque especial ¿No? Supongo que sí Esto se puede quitar Vamos a quitarnos Supongo que esto será Para dejar el camino abierto Para volver o algo ¿No? A ver Supongo que sí Porque con esto No lo podemos llevar a otro sitio Porque esto no lo podemos Empujar para allá No Vamos a continuar Tenemos aquí a un entrenador guay Hola, ¿qué tal? Vale Me ha dejado pasar Vamos a escoger las Ultra Balls Y ahora sí Vamos a hablar con él Se ha girado hacia arriba Pensaba que no se ha girado hacia arriba Tiene pinta de ser fuerte Sí, bueno Ahí vamos Tenemos dos medallas Bueno, supongo que tú también Entrenador guay Roland Tiene tres Pokémon El primero es un Rápidas Tenemos al Pikachu Tenemos al Pikachu Podemos llevarlo bien este Rápidas Y tiene dos Pokémon más Nivel 47 Ojo Ojo a los niveles, eh Ojo a los niveles Que le saco diez niveles Pero Pero claro He saco diez niveles con un Pikachu ¿Me ha hecho en Viteigno? Sí, me ha hecho en Viteigno Se ha quedado un PS Me ha hecho en Viteigno Me ha dejado 14 PS Y se ha suicidado Vale Pikachu Pikachu fuera Pikachu fuera Ya Ojo porque me quejaba yo al comienzo Recuerdo que me quejaba al comienzo del juego De la dificultad La dificultad ha subido La dificultad ha subido Claramente Vamos ahora contra un Big Tribble Voy con Charizard Y con Mega Charizard X Lanzallamas Y Big Tribble en principio Fuera Tenemos que elegir bien el tema Mega Evoluciones En el alto mando Eso ya lo veremos Cuando Cuando vayan llegando los combates Por ejemplo Contra Bruno Hombre Contra Bruno Sería recomendable Mega Charizard X Por ejemplo Tipo Fuego Volador Que con el vuelo Puede reventar bastante A los tipo Lucha Aunque también es verdad Que los tipo Lucha Pues entre Roca Filada Y mierdas de esas Que son por 4 Charizard Entonces quizás Nos conviene más Venus Porque por ejemplo Con el tipo Veneno Resiste El tipo Lucha Y Con el Planta Resiste Algún ataque de tipo Roca Que pudiesen tener Eso es ir viéndolo un poco Estoy sirviendo todo un poco Contra Starmie Uff Iba a sacar a Venus Pero Espérate Iba a sacar a Venus Pero espérate Y si vamos con Pikachu Tío voy a ir con Pikachu Y voy a hacer Pikaturgo Vamos a confiar En que Pikachu Con Pikaturgo Revienta a Starmie De un golpe Si no Pikachu Va a morir Pikachu Todos confiamos en ti Todos confiamos En que de un Pikaturgo Revientes A ese Starmie Pikachu Todos confiamos Pikaturgo Es más rápido Y ahora solo falta Que Lo reviento de un golpe Ahí está Grande Pikachu Grande Muy grande Vale pues Starmie fuera Y ganamos este combate A este entrenador guay Y vamos a continuar Con la calle victoria Y voy a poner Otro Pokémon de primeras Quizá Venusaur Tío Venusaur da Da bastante seguridad Venusaur da Bastante seguridad Vamos a ponerlo A ver Eh Mr.Mai no lo estamos usando Demasiado Tampoco he tenido oportunidad Realmente Vamos a subir por aquí Y vamos a ir Al Siguiente piso Vale Por ahí hay un bloque Para mover Por aquí hay otro Vale Bueno Lo bueno del empujo Es que parece que se mantiene Durante toda la ruta Durante toda la calle victoria Eso es de agradecer Y lo bueno también es que Al tener que presionar Vale Al tener que pulsar Para que mueva la roca Eh Es más difícil Que te equivoques Ya si Si te equivocas así Eres un poco torpe Vale Venga Vamos a enfrentarnos a este He prestado bien un sur ¿Verdad? Sí Este es un malabarista Malabarista Que Parece ahí con las Pokeballs Suele tener algún Voltor O Electro o algo ¿No? Bueno Lo primero que saca es un himno Así que ni Voltor Ni Electro Ni mierdas Hypno No es la mejor idea Seguir con Menoso No Para nada Vamos con Blastoise O incluso con Mr. Mine Vamos con Mr. Mine Que tiene la bola sombra Aunque este himno Aguantaba bien la bola sombra Ya es tarde Ya he cambiado a Mr. Mine No creo que himno tenga nada Para hacernos Golpecabeza quizás Tiene Psíquico Psíquico no me va a quitar nada Es poco eficaz Y Mr. Mine Tiene buena defensa especial Y me baja La defensa especial El primer psíquico Claro que sí Venga Maravilloso Seguro que ha agogado la sombra Y no le bajo la defensa especial Tío Yo no voy a tener esa suerte ¿Que no? No No tengo esa suerte Hypnosis falla de Hypnosis Venga Hypno por listo Pues el 2 bola sombra cae Bueno No ha estado mal No ha estado mal Ha aguantado bien el psíquico de Hypno Ha evitado la hipnosis Y de 2 bola sombra Lo ha reventado Bien Correcto Mr. Mine Correcto Vamos a ver que más nos tiene este malabarista Tiene a Slowbro Podemos continuar Podemos continuar Slowbro Pokémon agua psíquico Vamos a continuar con Mr. Mine Vamos a meter Otra bola sombra Más bolas sombras Este Slowbro Supongo que hará algún ataque A mi agua Bola sombra No lo va a reventar de un golpe Si de 2 Hombre Mira A la tercera bola sombra Bajamos la defensa especial Me hace surf Tenemos buenas defensas especiales Neutro Hostia Me he hecho crítico Claro Me he hecho crítico Que bien Que suerte tenemos Que suerte tenemos Hypno Al primer psíquico Me baja la defensa especial Claro Tenía la defensa especial La bajada Eso no lo he tenido en cuenta Y Slowbro Me hace un surf Y me hace crítico Claro que sí Claro que sí Hemos tenido mucha suerte En este combate Como ya habéis visto Vamos a seguir un poco más Vale Llevamos ya 30 minutos Pero por lo menos Un combate más Yo creo que Que sí que podemos ver Vamos a continuar Por aquí Hay muchos objetos Un Karateca aquí Venga vamos a Vamos a luchar contra Karateca A ver Si le doy Vamos contra Karateca Vale Tenemos a Venusur Y si tiene un poco ¿Qué tipo de lucha? Imagino que sí Podremos intentar probar aquí Un poco la estrategia La estrategia que queríamos Emplear con Bruno De usar a Venusur La estrategia de usar a Venus Tiene a Himmonlee Y es probable que el siguiente Pokémon Sea Himmonchan Vamos a usar Sí, vamos a usar A Mega Venusur Y voy a meter Drenadoras Podría haber metido El Tóxico Pero vamos a meter Drenadoras Y así nos vamos Curando un poco Vamos a ver Que tendría Un Pokémon de tipo lucha Como Himmonlee Contra Venusur Vale No sé si Vibro 1 tendrá Himmonlee Pero Es posible Mega Patada Mega Patada Es tipo normal Diría que Mega Patada Es tipo normal Pero Puede que sea tipo lucha No lo sé Creo que es tipo normal Estoy casi convencido De que es tipo normal Vamos con Tóxico Somos más rápidos Que Himmonlee Ojo que Venusur No es tan lento Como parece Como puede llegar a parecer Mega Patada Ahora sí que me golpea Y es neutro Así que es tipo normal Con Drenadoras Nos curamos Y ahora Pues Mega Patar Esta es la estrategia Venusur Drenadoras Tóxico Mega Patar Es la estrategia Igual con algún Pokémon Rentamos a hacer Bomba Lodo Pero En principio La estrategia es esta Y no creo que sea mala No me parece para nada mala Mega Patar Va a caer en este turno Con Tóxico Nos vamos a recuperar Y a ver si hay suerte Y falla la Mega Patada No No hay suerte Mega Patada Tiene una precisión Bastante baja Si no recuerdo mal Pero me ha dado Dos de tres No, no Si es que estamos con suerte Estamos teniendo suerte Sí Ya lo estáis viendo Bueno Nos quedamos más o menos Con la misma salud Que teníamos al inicio del combate Y lo siguiente Que sacas un Poliwrath Ah mira Pues es mejor todavía Tipo agua Tipo agua lucha Este Poliwrath No creo yo Que tenga puño y hielo Poliwrath No tienes puño y hielo Drenadoras Somos más rápidos Poliwrath No tienes puño y hielo Vale Tiene golpe de coger pobres Tipo normal Los puede paralizar Por favor No me paralices No me paraliza Vale No tiene puño y hielo Si tuviese puño y hielo Lo habría hecho Pero No descarto Que este Pokémon Pueda prender puño y hielo No tengo ni idea Primi Si puede prenderlo Y seguramente Bruno Tenga un Primi Hay que estar atentos a eso Hay que estar muy atentos a eso Vale Hemos plantado a las venadoras Hemos plantado al Tóxico Y ahora Mega Gotar Y Poliwrath Va a ir bastante Bastante fuera Bastante out Vale Recuperamos ahí un poco Perfecto A ver ¿Cuánto nos ponemos? 132 Bastante bien El Tóxico que baja Y seguramente va a caer en este turno Seguramente va a caer en este turno Con Mega Gotar Ahí va Lo reventamos seguramente De un Mega Gotar Pero bueno Hemos hecho aquí la estrategia A ver que pasaba Sale bien Porque Venus Ur acaba Casi entero de vida Y reventamos a este Karate Que Venus Ur nivel 55 Repito que no sé a qué nivel Están Los alto mando Y Y el campeón Tendré que echarle un ojo Antes de ir a la calle Antes de ir a la liga Obtenemos 3 Pokéballs Nos dan dinero y tal Y con este combate Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós